Bienvenidos a la Andén, arrancamos en este programa especial de viernes previo a elecciones. Por fin se está acabando esta campaña política, por fin vamos a saber quién es el presidente de Colombia. Como cada semana, soy Camila Carvajal, es un gusto acompañarlos para que hablemos de política entre jóvenes, en el lenguaje de los jóvenes, analizada por los jóvenes. Marcela Puentes hoy nos tocó separadas, pero pendientes de lo que está pasando en estas últimas horas previas a esa jornada de este domingo. Buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Sí, pues la campaña más larga de la historia, por fin vamos a terminar. Se va a conocer quién va a ser el próximo presidente de Colombia en un escenario enrarecido, con muchas denuncias de fraude en el ambiente, de posibles alteraciones del orden público. Y pues ya todo está jugado y habrá que ver cuál será entonces la decisión de los colombianos este domingo. Que debate sí, que debate no, que vamos a estar atendiendo entrevistas, que nos vamos a encerrar, que vamos a hacerlo uno, que las propuestas serán a favor de los otros. Muchas polémicas en la recta final de la campaña. Creo Marcela, usted me corregirá que es la experta en estos temas, que quizá ha sido el cierre de campaña más atípico de los últimos años en Colombia. Y ha marcado por las filtraciones, por las denuncias de espionaje del lado de Gustavo Petro, por un candidato muy particular, muy a su estilo, cerrando campaña como es Rodolfo Hernández, que además, pues dice él, prefiere las redes sociales que los medios tradicionales. Así operó toda la campaña, incluso la última semana. Pero también un hombre que estuvo defendiendo a su familia, defendiendo el nombre de su hija, que fue la otra protagonista de las críticas que recibió Rodolfo Hernández. Y me atrevo a decir por esas características que fue una campaña que pasará a la historia por tener muchos ingredientes que no veíamos antes en la política colombiana. Sí, Camila, y también para nosotros como periodistas hay que decirlo porque Rodolfo Hernández no nos permitió hacer entrevistas ni verlo en los medios de comunicación en esta recta final. Él había dicho que después de la reunión estratégica de su campaña previo a arrancar la recta final de la campaña por la presidencia, ya no iba a ir a debates, ya nos lo había dicho, pero que sí iba a atender entrevistas con medios de comunicación. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido y pues para nosotros como periodistas el acceso a la información también ha sido muy difícil en esta época electoral. Además, pues Rodolfo Hernández sigue con su estrategia de redes sociales que le ha funcionado muy bien, Camila. Hay que ver qué tanto esa falta de visibilidad en los medios y exposición en esta recta final le perjudica o no, sobre todo porque recordemos que lo que proyectan las encuestas es que el margen entre los dos candidatos va a ser muy estrecho. El que gane no va a tener una amplia ventaja sobre el otro, así que cualquier factor podría incidir. Y por el otro lado, en la campaña de Gustavo Petro, pues está el escándalo de los Petrovideos que sigue golpeándolo de cierta forma, pero solo hasta el domingo sabremos en votos cuánto pudo haberlo perjudicado realmente. Acuérdeme porque más adelante con los invitados que le tengo esta noche de panelistas del Andén para analizar las noticias de la semana, ese sin duda tendrá que ser una apuesta que entre todos intentemos saber cuál va a ser la diferencia. Al final tan estrecha entre un candidato y otro después de las elecciones. También Alexander Vega ha hablado esta semana diciendo que está toda la logística lista, que así como comenzaron las elecciones en el exterior y que hasta ahora, dice la Cancillería, pues no han dejado ninguna anomalía. En Colombia no hay traslado de puestos o de mesas de votación por problemas de seguridad, solo algunas mesas producto de la situación invernal que sigue afectando varias regiones de Colombia. La situación de orden público más difícil ha estado en las últimas horas en el departamento del Cauca, en Corinto, por ejemplo, pero lo que ha insistido también en este caso el ministro de Defensa es que por esas situaciones, pues no se va a impedir que los colombianos salgan a las urnas. Todo este ambiente enrarecido para que los colombianos definan entre dos opciones, entre Gustavo Petro y entre Rodolfo Hernández, quién va a ser el presidente de la República. Les dice Alexander Vega a los dos candidatos, Marcela, que deberán respetar el resultado, que no hay ninguna situación especial para dudar de él porque están inscritos los testigos electorales, desde las campañas van a poder verificar esos software y todos los sistemas encargados de la registraduría para hacer el conteo, el preconteo, los escrutinios y lo propio también va a pasar con las misiones de verificación internacionales. Muchas se han quedado desde la primera vuelta, otras están llegando otra vez al país para este domingo acompañar a los colombianos. Un parte de tranquilidad que de alguna manera, creo yo, por cómo le fue a la registraduría en la primera vuelta, pues tiene a los colombianos y a las campañas tranquilas, confiando en que la registraduría va a entregar el resultado oportunamente y sin mayor denuncia o especulación, porque como se pronostica una diferencia de votos tan mínima, el papel de la registraduría será fundamental. Pero póngale un asterisco, Camila, porque Rodolfo Hernández dice en las últimas horas que él sí va a aceptar el resultado, sea cual sea, que no le va a poner peros, gane o pierda, pero Gustavo Petro sí le pone allí como un condicionamiento y es que ese resultado sea transparente, lo cual puede significar muchas cosas, porque quién para él es la autoridad o la instancia legítima para decir si el resultado es transparente o no en caso de que no le sea favorable. Así que pues habrá que ver cuál va a ser la reacción de los candidatos el próximo domingo ya con los resultados en mano y ver si aceptan o no y qué mensaje les envían a sus simpatizantes. Y la invitación desde el Andén, desde Blue Radio, como hemos venido además conversando con todos los que nos ven y nos escuchan esta noche es salga a votar. Es Puente Festivo otra vez. La registraduría se quedó con cédulas expedidas por primera vez que no reclamaron lo que va a dificultar y lo que no le va a permitir a muchos ciudadanos votar. La invitación además con el pronóstico de lluvias durante la jornada es a que masivamente salgamos a votar. Es la manera de participar en esta democracia, es la manera de escoger el rumbo que queremos para este país, que es un llamado que ha hecho, por ejemplo, la MOE, pero que es también un llamado que las propias campañas le están haciendo a sus simpatizantes. El pueblo escogerá y el resultado lo sabremos solamente en unas horas. Hacemos, Marcela, la primera pausa. Regresamos con los invitados de esta noche para que tengamos el debate de lo que va a pasar con la elección del próximo presidente de la república. Ya regresamos. Esto es El Andén. Regresamos a El Andén y esta noche los primeros invitados, nuestros panelistas que como cada semana se suben a El Andén para que no atropellen su opinión. Y Marcela, hoy con los pesos pesados de miradas distintas de partidos políticos que están puestos en distintos lugares de este ajedrez que es la política colombiana, para que hablemos de cara a lo que va a pasar el próximo domingo. No le voy a dar más preámbulos, le voy a presentar a la primera invitada, es Marta Agredo. Ella nos acompaña desde Popayán. Ella hace parte además del comité ejecutivo del partido Alianza Verde. Marta, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos y todas a esta mesa maravillosa de trabajo y por supuesto encantada de subirme siempre a este andén. Muy bien, ya vamos a entrar en materia para hablar de elecciones. Hay otro invitado, este sí nos acompaña en cabina, así que qué gusto que vuelvan por aquí, que nos podamos sentar a debatir los temas de la política. David Cancino, analista político que está además desde el Partido Liberal, que ha sido desde donde ha analizado la política. Hola, buenas noches. Camila, buenas noches. Un saludo para todos los que nos escuchan en este espacio. Muy contento de volver a la cabina de Blu Radio y bueno, a ver qué nos depara este domingo. Y saludamos ahora a Andrés Carmona, quien llega desde otra orilla también para ayudarnos a entender y para que haga su apuesta. Ahora les vamos a preguntar cómo va a quedar esa segunda vuelta presidencial y quién va a ser el presidente. Hola, Andrés, buenas noches. Marcela, Camila, un gusto estar aquí, estar en la cabina de Blu Radio. Muchos recuerdos gratos y finalmente volver. Qué gusto estar con ustedes. De a poco iremos volviendo con este andén presencial. Andrés, buenas noches. Y finalmente les tengo un invitado nuevo, un panelista que se suma a este equipo de jóvenes para hablar de la política colombiana. Les hablo particularmente de Julián David Basto, es analista político desde el Partido Conservador y es un hombre que ha estado trabajando y analizando esta campaña política y que por eso nos acompaña esta noche. Julián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Camila. Gracias, Marcela. Gracias a todos los compañeros que nos acompañan en la mesa esta noche. Un gusto estar aquí acompañándolos y, bueno, vamos a analizar esto que se viene el domingo que es supremamente importante para los jóvenes de todo Colombia. Sí, señor. Entremos en materia. Quiero precisamente, Julián David, arrancar con usted. ¿Están dadas las garantías para que los dos candidatos que hay de la presidencia de Colombia respeten el resultado, sin importar el cual sea, pero que respeten y reconozcan al ganador el próximo domingo? Bueno, yo como buen conservador creo en la institucionalidad, ¿sí? Desde ese punto de vista creo que existe una institución, en este caso una organización electoral fuerte, lo que comprende la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, una institucionalidad que demostró en la primera vuelta la capacidad, ¿sí?, de otorgar las garantías para brindar los resultados que todos ya conocemos en menos de dos horas. Y afortunadamente, pues, tuvimos el boletín, el primer boletín en los primeros 15 minutos y, como el registrador dijo, los siguientes boletines, cinco minutos, así sucesivamente hasta el 100% del preconteo. Así mismo, pues, esperamos también que no se repita de alguna manera ese desconcierto, por llamarlo de alguna manera, de lo que sucedió en las elecciones del 13 de marzo, en las legislativas. Sí, es necesario también hacer una fuerte veeduría por parte de los partidos políticos, las organizaciones independientes y demás, con el objeto de revisar los escrutinios y de que los escrutinios sean lo más transparentes posible. Pero, desde mi punto de vista, creo que las garantías están dadas y la institucionalidad en este momento es una institucionalidad fuerte. Marta, ¿y usted qué piensa? Porque, pues, sin duda el registrador ha tratado de dar un parte de tranquilidad, insiste en que hay observadores internacionales, en que se va a usar el mecanismo nuevamente de doble verificación, pero sin duda las campañas han puesto muchas dudas sobre la legitimidad del resultado. ¿Usted qué piensa sobre el ambiente que se está viviendo y cómo van a reaccionar las campañas y los ciudadanos ante lo que ocurra? Vale, primero tengo que decirle a Juan David que no solamente los conservadores son respetuosos de las instituciones, ¿no? Yo creo que los defensores de la Constitución de 1991, pues, también somos unos defensores de las instituciones y de todas estas instancias que se han creado para salvaguardar la democracia en Colombia. Por supuesto, hay un manto de duda, por supuesto que lo hay. Vimos en las elecciones parlamentarias cómo se recuperaron tantas curules para el pacto, pero también, digamos, desde el Partido Alianza Verde tuvimos que hacer un cuidado muy, muy fuerte de nuestra votación. Entonces, pues, ahí tenemos que analizar realmente esas desconfianzas que existen desde algunas actuaciones que ya ha venido teniendo esta institución en algunas jornadas electorales. Por supuesto que hay que acatar, pues, quién gana la elección, por supuesto. Sin embargo, pues, también desde la campaña de Gustavo Petro se hará el análisis, el estudio y, por supuesto, el seguimiento también frente a la jornada electoral. Pero Marta... ...para decir si hay o si existe o no fraude electoral. Pero en ese escenario, Marta, usted trae a la mesa la situación particular de la campaña de Gustavo Petro. Y si bien, pues, de entrada dice que hay que respetar y reconocer esos resultados, ¿cómo entonces entender, cómo explicarle a los colombianos que a horas de ir a las urnas es el propio Gustavo Petro el que habla de reconocer los resultados, pues, sólo si no hay dudas de su transparencia? ¿Quién entonces va a ser el que, a ojos de la campaña del Pacto Histórico, diga que hubo o no hubo transparencia? Por supuesto, como lo manifesté hace un momento, pues, hay un equipo jurídico que está encargado de poder velar y cuidar los votos del Pacto Histórico. Hay un blindaje muy completo, diría yo, de ciudadanos que se han formado para ser testigos y cuidadores y cuidadoras de los votos en la jornada electoral. Por supuesto, va la segunda parte de la pregunta que hacía Marcela, y es definitivamente hay que hacer un llamado a la paz. Mire, yo recuerdo claramente el día que a Gustavo Petro lo sacaron de su cargo ganado democráticamente en las urnas en la alcaldía de Bogotá. Muchos ciudadanos decían, no, ahora se va a armar una guerra aquí urbana, la violencia en Bogotá. El primer llamado que hizo Gustavo Petro fue el llamado a la calma y el llamado a la paz. Y eso es lo que él ha venido manifestando. Esa es una estrategia de la derecha que ellos mismos han salido a decir que es que se va a armar el acabose, que si gana otro candidato. No, yo creo que la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que de estos sectores defensores de la paz, defensores de los derechos humanos, pues no habrá ningún llamado a la violencia. ¿Puedo hacer una intervención? Claro. Yo quería comentar un tema respecto a algo que está diciendo Marta que no comparto, y es que pues tampoco es que sea una estrategia de la derecha, ¿no? Nosotros no nos estamos basando tampoco en crear caos, desorden y en darle intranquilidad a los colombianos, ¿sí? Hay informes de inteligencia por parte de las autoridades militares y de policía que demuestran que efectivamente hay unos grupos que quieren desestabilizar el día domingo post-elecciones si sean X o Y resultados. Y pues sinceramente no creo que tan defensores de los derechos humanos y de la paz sean las personas que integran la primera línea en muchos sectos. Entonces, pues sí quiero hacer esa anotación y no creo que sea una estrategia de ningún sector político. Hay unos informes claros de las autoridades de policía y autoridades militares que demuestran que hay unos grupos que están esperando a ver qué pasa el domingo con el objeto de desestabilizar el país. Pues yo también le quiero contestar algo, Juan David, al respecto. Si hay grupos que quieren desestabilizar, pues son grupos que precisamente son grupos armados y que lo estamos viviendo desde ayer en el departamento del Cauca. Atentado en Corinto, presuntos atentados en la ciudad de Popayán, que son grupos que no se sabe quiénes son, pero que quieren generar caos y miedo en un departamento donde pues ha ganado la paz, en un departamento donde mayoritariamente se votó por Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Entonces nos quieren generar un caos, pánico y sobre todo en zonas rurales donde pues se vienen enfocando en los trabajos hacia la paz, como por ejemplo Corinto. Entonces, pues no sabemos entonces finalmente quiénes son los que quieren generar un caos y miedo en zonas tan delicadas como el departamento. Claro, en este momento también y en esta situación con esta coyuntura, lo que uno podría pensar, Andrés, es que la situación no favorece ni una campaña ni la otra, sino que al final es el ambiente enrarecido para el país como tal. ¿Por qué pensar que en el caso de Gustavo Petro pues hay todavía dudas de transparencia? ¿Qué es lo que ha dicho el propio candidato? Cuando es Rodolfo Hernández el que del otro lado pues aplaude la gestión de Alexander Vega. No, absolutamente. Mira, lo bueno de que esto ya se va a acabar es que en serio ha sido casi un año, año y medio largo de este drama que ha sido el proceso electoral. Y sin duda uno de los principales argumentos que siempre ha dicho Gustavo Petro es aquí se cocina un fraude, aquí se cocina un fraude. Ojo que si yo no gano se cocina un fraude. Y él no tiene ni siquiera que decir reconozco o no reconozco y él no tiene que llamar a las primeras líneas ni nada de eso. Yo en eso no creo. Yo no creo ese cuento de que detrás de las primeras líneas está Petro diciéndoles. No, no, no creo. Pero sí con dejar el manto de incertidumbre que ha llevado a lo largo de la campaña electoral, ¿sí? Todo ese manto de incertidumbre pues se genera un riesgo muy grande para la democracia en Colombia. Entonces, él lo ha dicho, él ha dicho, a mí me van a robar, miren lo que pasó el 13 de marzo, al pacto le robaron, eso se pudo evidenciar que en el escrutinio aparecieron votos, pero el hecho de que aparecieran votos y se consiguieran curules a nombre del pacto no significaba que había un plan macabro, malévolo, ¿sí? Para robarle los votos al pacto y para robarles las curules al pacto, pero es un lenguaje, un mensaje comunicacional que el candidato Gustavo Petro, que el pacto histórico, que los dirigentes del pacto histórico, los más radicales, los más, porque hay unos más moderados, pero los más radicales es, ojo que aquí se está cocinando el fraude, ojo que aquí se está cocinando el fraude. Y si el domingo yo no gano, es que esto fue un gran fraude, lo ha dicho cuatro años, ¿sí? O es que no podemos olvidar que tan pronto perdió Gustavo Petro contra Iván Duque, ¿sí? Empezaron a aparecer las imágenes de los E14, yo no sé, he visto como 50 mil imágenes de los E14, que el tachón, que yo no sé qué, es que esto demuestra que me robaron la elección, es que se la robaron a Gustavo Petro. Entonces, el llamado que se tiene que hacer es, hombre, todos los candidatos, los dos candidatos deben aceptar el resultado y sus campañas y sus seguidores deben respetar la democracia, deben pedir garantías, y ojo, yo creo que en estos momentos quien tiene más garantías es la campaña de Gustavo Petro, ¿sí? ¿Cuántos testigos electorales tienen? Ellos hicieron un gran ejercicio de tener abogados y tener testigos. Yo fui testigo electoral en uno de los escrutinios del 13 de marzo, a nombre de la coalición Centro Esperanza y del Partido Dignidad, y era yo cuidando cuatro mesas escrutadoras que eran casi como 20 mesas, y el pacto tenía de a dos o de a tres testigos por mesa escrutadora. Entonces, el llamado en serio es, ustedes pongan a trabajar todo ese aparato que tienen, pero respeten el resultado, y ojalá no se llame a desconocerlo. Andrés, sí, pero déjeme preguntarle a David Cancino, porque pues justamente una de las preocupaciones que hay es esa, la diferencia muy estrecha que podría haber entre un candidato y el otro el próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral les dice a las campañas, inscriban todos los testigos que puedan para que ustedes mismos estén tranquilos y reconozcan el resultado. ¿Cuál cree usted que es la responsabilidad que tienen los candidatos con esos mensajes que deben enviar en un momento tan sensible a sus simpatizantes y a los ciudadanos, teniendo en cuenta ese escenario que incluso se podría definir ya en el escrutinio si llega a haber muchas reclamaciones por el descontento ante la poca diferencia? Bueno, yo voy a hacer eco un poco a la opinión que daba Juliana al principio sobre las instituciones. Y los candidatos, y no solamente en Colombia, sino en cualquier mecanismo de democracia liberal, esperaría uno que lo que menos pongan en duda es esa institucionalidad que en algún momento les va a entregar o no la presidencia de la República. ¿Qué sucede? Gustavo Petro y el pacto histórico, buena parte de su narrativa y de su historia que han construido ha sido poner en duda la legitimidad, no solamente de la registraduría del sistema electoral, sino del sistema democrático, de la legitimidad de la justicia, de la legitimidad de las fuerzas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Petro se enfrenta a un dilema y es que al mismo tiempo esa institucionalidad le puede entregar la presidencia de la República, pero en caso de perder es la primera bandera que éliza, digamos que para mantener a sus bases y al país en ese sentimiento de crispación y de ansiedad que yo creo que todos absolutamente compartimos. Una institución, como lo dice Julián, debe ser respetada independientemente del contexto, el lugar o el candidato. Cuando el candidato Gustavo Petro dice que si gana las elecciones, todo está bien, todo está de maravilla, pero que en caso de perder hay que entrar a revisar y que pueda haber un complot, pues ya debería ser, digamos, que una primera señal de alerta para nosotros los colombianos. Ahora, él lo que ha dicho es si hay alguna duda de transparencia, no necesariamente si gana o pierda. Él lanza la frase solamente en esa situación sin explicar el escenario. Ese es su juego, ese es su juego, por supuesto, ese es su juego, ¿no? Y ser lo suficientemente ambiguo con el contexto. Pero hablemos de los hechos concretos. Primero, fue el candidato, él fue el gran ganador de las consultas. Fue el gran ganador de la primera vuelta presidencial. Sí. Obtuvo 21 senadores en el Congreso de la República. Parece ser un fraude bastante, bastante extraño. Entonces, yo no creo que esto tenga que ver mucho con que... Pero él dice que en las elecciones de Congreso les tocó pelear. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que demuestra es que el sistema funciona. Cuando, miren, cuando el sistema de conteo tiene algunas dudas, hay algunas situaciones por resolver, porque eso es natural en Colombia. Las comisiones escrutadoras han sido un desorden y una pelea jurídica desde hace muchísimo tiempo. Por eso existe un Consejo Nacional Electoral, por eso existen los jueces que tienen que entrar a dirimir. Y ese mecanismo de justicia, que él tanto desprecia también en muchas ocasiones, pues sencillamente falló a favor de él y no tuvo ningún inconveniente en reconocer sus curules que le corresponderían al pacto histórico. Felicitando que hoy Petro es el más institucional que estamos escuchando. Es decir, al Petro... A mí me sorprende escuchar un Petro hoy a un Petro de hace años, de hace muchos años. Hoy sí defiende a cabalidad las instituciones y solo ha puesto en duda la registraduría e incluso al Consejo Nacional Electoral. Y tiene razón, Marta, se recuperaron varias curules, pero no fue por el fraude, fue porque en el preconteo salieron unos resultados y en el escrutinio se recuperan votos. Precisamente se recuperan votos porque ese conteo es el oficial, es que el preconteo no es el conteo oficial, y es el conteo que se hace con los jueces. Y ante esa vivencia. Con los jueces. Entonces usted no puede decir, es que nos roba... ...para hacer esas verificaciones, simplemente el pacto se hubiera quedado con las 16 curules iniciales. Entonces ahí tuvo que jugar un papel muy importante la comisión encargada del pacto histórico de velar por esos votos. Correcto. Y precisamente es por eso que hay desconfianza en esa institución como la registraduría. Pero ese mismo mecanismo... ...debiden esas instancias... Pero ese mismo mecanismo fue delimido... Uyán, ya voy con usted, denme un segundo para que aquí también pueda terminar, David. Ese mismo mecanismo, ese mismo manto de duda y de escepticismo fue solucionado y resolvido perfectamente por los jueces de la República y por las mismas comisiones escrutadoras. De tal manera que yo creo que esto no tiene que ver necesariamente con que el sistema realmente esté fallando o Gustavo Petro tenga algún tipo de complot detrás de él, sino que responde sencillamente a la narrativa que él necesita para mantenerse vigente y es meterle odio, resentimiento y miedo a los colombianos generar ese manto de duda para mantener a sus bases cohesionadas. Y entonces coincidimos todos esta noche en el Andén en que la responsabilidad de los candidatos debería ser pues validar a la registraduría, respetar el resultado y evitar así que de alguna manera haya un estallido social si me permiten traer el término de la semana a la mesa para muchos pues una serie de protestas si llega a darse algún vínculo o algún manto de duda. Pero Julián, independientemente del papel de la registraduría, ¿llegamos los colombianos con las propuestas de los candidatos claras? ¿Fue suficiente la exposición, la explicación, la manera de los candidatos para hacer llegar sus propuestas a los colombianos? Eso significa que sin importar si están en una gran ciudad, si están en una zona rural, si están en un pueblo de Colombia, ¿usted cree que hoy los colombianos tienen claros los planes de gobierno y las propuestas que hacen de una u otra campaña? Bueno, considero que no, que si bien los candidatos están obligados a tener cada uno un plan de gobierno, un programa de gobierno, que mostrarle a la ciudadanía, en muchas ocasiones ese plan o programa de gobierno no se ve reflejado en lo que por lo menos vemos en redes sociales por lo que pelean muchos de los seguidores de X o Y candidato. ¿Sí? Lo que todo, los debates, vimos que en primera vuelta Petro también se ausentó un mes de los debates, ahorita está pataleando porque Rodolfo no quiso presentarse a los debates, y es más, hasta hoy el CNE dijo que no es obligación de los candidatos presentarse a los debates como máximo órgano rector del órgano electoral en Colombia. ¿Sí? En torno a esto hay que tener unas cosas en cuenta, y es que si nosotros revisamos desde la ciencia política y desde otras disciplinas, muchas de las personas que votan por un candidato presidencial, votan más que todo por temas emocionales, porque les gusta o no el candidato, y sinceramente muchas de las personas que van a llamar a Rodolfo Hernández, ¿sí? Van a ser personas que van a votar más que todo por ser antipetristas, por evitar a Petro en la presidencia, que por las propuestas o el plan programático de Rodolfo Hernández. Y del otro lado tenemos personas también que no es que sigan el magno plan de Gustavo Petro a la presidencia de la República y tampoco que lleven los últimos cuatro años siguiendo los debates de Gustavo Petro en el Congreso de la República y cómo no. Muchos de esos votos también son votos de personas que se consideran antiuribistas o que sencillamente están en contra del establecimiento y no quieren que el establecimiento siga y que sencillamente están votando por Gustavo Petro por ese aspecto, más que por sus propuestas. A mi consideración, muchos de los colombianos, no todos, claramente, muchos de los colombianos que van a votar por uno u otro candidato no tienen conocimiento del plan programático de los candidatos y sí, yo creo que sí hace falta mayor conocimiento de los planes programáticos, repensar los debates porque los debates hoy en día no están funcionando para expresar las propuestas de los candidatos, sino para que se generen unos espacios de ataques y de pequeñas riñas verbales entre cada uno de ellos. David, precisamente, ¿cómo vamos a hacer para poner en una balanza eso, la parte programática? Porque ya son los dos candidatos que hay, inevitablemente el país tendrá que escoger o entre Rodolfo Hernández o entre Gustavo Petro. Hay muchos problemas por resolver, pero hoy los ciudadanos no tienen claro qué es lo que están proponiendo esos dos candidatos para resolver los problemas que los afectan directamente. Hablamos de desempleo, de inseguridad y de muchas otras situaciones que padece hoy el ciudadano de a pie. Marcela, yo lo que diría es todo ese descontento que hay en el país, que es cierto, que es verídico, porque en Colombia aún no hemos prendido todavía ese ascensor de movilidad social fue muy bien aprovechado por Gustavo Petro y por su mensaje de cambio y de transformación. Que primero hay que decir que es falso, porque toda la clase política tradicional y está demostrado en los Petrovideos está ahí. Buena parte del gabinete de Juan Manuel Santos, buena parte de los grandes caciques, inclusive que en un pasado fueron enemigos de Gustavo Petro, como el alcalde capturado por homicidio de Cúcuta, que no representa de ninguna manera cambio. Gustavo Petro ya gobernó en Bogotá de la manera más deficiente y mediocre posible que se ha podido ver en la ciudad, pero sencillamente ese deseo de cambio y de transformación es tan potente en los colombianos que se aferran a ese mensaje que él ha sabido comunicativamente implementar de manera muy adecuada, eso sí, usando todos los recursos de deshonestidad intelectual, de manipulación de masas, de desprestigio y asesinato moral contra sus contrincantes políticos y eso es lo que nos tiene en este dilema actual. Entonces, yo en ese sentido tengo una opinión un poco más moderada con respecto a Julián. Yo creo que las personas no tienen, digamos que, no gozan pues de ese nivel de ignorancia, son muy conscientes de que sí va a haber un cambio y una transformación y están dispuestos a arriesgar lo poco o lo mucho que tienen en términos de su bienestar económico, de libertades civiles, para ver qué pasa. Y eso va a ser, eso va a ser y nos va a traer un gran inconveniente si en caso dado llega a la presidencia Gustavo Petro. Y por el lado de Rodolfo Hernández, pues realmente el país empezó a conocer algo de él sobre su personalidad, sobre todo, porque sobre eso ha estado el acento estos últimos días después de la primera vuelta presidencial. Pero que Rodolfo, pues digamos que materializa muy bien ese desprecio por la clase política, esa clase política tradicional que no ha hecho más sino enriquecerse y que ese modelo de 30 años de una derecha parasitaria que no ha hecho más sino restringir el libre comercio, que ha restringido el nivel adquisitivo de los colombianos, pues eso tiene sus consecuencias. Sí, mira, hay que decir una cosa Camila y Marcela, las elecciones son de continuidad o cambio, ese es el gran dilema de las elecciones. Sin duda el 29 de mayo se eligió cambio. ¿Qué opción de cambio? Hay dos opciones de cambio. Es decir, la elección de este domingo sí o sí será de cambio. Será de cambio, será de cambio. Ese cuento que ahora cogen las personas del pacto y decir Rodolfo Hernández es el uribismo, es el plan Z del uribismo, no, eso ya es hasta absurdo, ya lo catalogan hasta de doble A porque se pasa la hoja de Excel, pero permíteme, pero permíteme, pero es que este es un tema, este este programa fue un cambio, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio? Ese es el debate, ese es el verdadero debate. Ahora, que el debate es programático y de propuestas, falso, porque miren, también había otra opción de cambio que tenía el mejor programa analizado por estudiosos de la ciencia política, la economía y los temas de infraestructura y esa propuesta obtuvo 800 mil votos, ¿sí? Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, sí, Sergio Fajardo obtuvo 800 mil votos y todos decían que tenía el mejor programa y el más largo porque era de 400 páginas mientras que el de Petro es de 30 y algo y el de Hernández es de 70, el de Fajardo era de 400 páginas. Entonces, los programas importaron pocos, ¿sí? Los debates, ojalá hubieran mil debates, pero ojalá esa actitud de demócratas que tienen hoy las personas del pacto de llamar a que tienen que haberse 20 mil debates y todos, ojalá lo hubieran cumplido en la primera vuelta porque quien era el más incumplido en los debates era don Gustavo Petro. Don Gustavo Petro le faltó un montón de debates, le faltó un debate, por ejemplo, él decía yo no debato con candidatos perdedores según su visión y entonces él se negó a debatir con Jorge Enrique Robledo toda su propuesta de cambio climático que ha sido el eje de su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque no tenía nada que decir, ¿sí? Ah, que es que este es un debate de propuestas entre las propuestas realizables de Gustavo Petro y las propuestas al abismo de Rodolfo Hernández. Hombre, los dos han dado propuestas de salto al vacío y han dado propuestas locas o es que el tren de Buenaventura a Barranquilla no es una propuesta absurda loca o una reforma tributaria de 50 millones anuales que Fajardo le demostró y va a terminar siendo una reforma tributaria de casi 120 billones de pesos anuales no es una propuesta loca e ineficiente. ¿Sí? Sociedad, malos mensajes, la degradación de todo tipo de acciones políticas eso es lo que vimos en campaña ¿qué es lo que tiene que empezar a pasar? Una profunda reflexión sobre los políticos sobre los consultores sobre el periodismo sobre la ciudadanía sobre todo ese fue el gran desastre de esta campaña que hoy tenemos a dos candidatos que en serio dejan mucho que desear. Marta, no la veo usted muy de acuerdo en este caso Marcela, perdóneme porque no la veo de acuerdo con eso del cambio lo mismo por las caras que hacía esto se puso buenísimo no pues primero digamos estoy de acuerdo con Julián David en que definitivamente a los ciudadanos y ciudadanas pues nos falta muchísimo más o nos falta aprender a estudiar más lo realmente importante que son esas propuestas programáticas que hacen los candidatos presidenciales los colombianos bueno y esto pasa también en muchas partes del mundo pues no sé somos muy emocionales los seres humanos y nos dejamos llevar y por eso el señor Rodolfo es el rey del TikTok entonces y digamos ha aprendido también a manejar muy bien digamos todos estos canales de comunicación para llegar de una forma muy light chistosa y demás pero Marta y que usted menciona eso ya voy para allá que tiene muchas deficiencias porque precisamente Gustavo Petro y el equipo de campaña de Gustavo Petro tienen un mensaje muy elevado digamos pero Marta espéreme porque es que usted usted mete el tema de redes sociales usted mete el tema de redes sociales pero Gustavo Petro se está subiendo en la misma estrategia y lo hemos visto comiendo arroz de la olla y subiendo videos del mismo estilo de Rodolfo Hernández y a sus redes sociales y es precisamente y es precisamente digamos frente a la necesidad frente a la necesidad de poder llegarle al ciudadano pues hace lo que sea todas estas estrategias toca utilizar todas las estrategias y eso es precisamente también la reflexión que tú hacías hace un rato y es realmente como la los colombianos tenemos una concepción tan pobre de lo que es una elección sobre todo una elección presidencial que no analizan el fondo de lo que es elegir un candidato presidencial y por eso están votando por un candidato como Rodolfo que no se sabe nunca le ha dicho a la ciudadanía cuáles son sus propuestas en los debates lo único que hacía de ahora era pura pelea y un chinche como decimos acá en el sur pero que realmente de fondo nunca le ha dicho nada cara a la ciudadanía entonces pues nos se quedan con el discurso banal con el letrero de los medios de comunicación pero realmente no escarban de lo que hay en el fondo de la propuesta pero no necesita ser el rey de TikTok tiene como a 50 hay un rol muy importante quienes hacemos la política y quienes estamos en el mundo de la política y es también pues a no dejar banalizar este escenario político y que precisamente los candidatos pues tienen que hacer también un esfuerzo importante para que la ciudadanía se fije más en las apuestas programáticas que tienen para liderar un país una ciudad un departamento y no necesariamente pues tengan que fijarse en lo emocional en el TikTok en el bailecito con la pelada pues ahí al lado casi semi desnudo y demás entonces sí claro hay una responsabilidad muy grande de los partidos y de las estructuras políticas también frente a la cultura política ciudadana yo creo una cosa ay se me olvidaba algo se me olvidaba algo claro todo el mundo dice que Gustavo Petro tuvo una administración muy mala correcto que pero entonces Bogotá sigue siendo una Bogotá que vota por Gustavo Petro y los pobres a los cuales digamos fue la apuesta la opción preferenciar por los pobres en la Bogotá humana siguen votando por Gustavo Petro entonces se fortaleció el sistema el sistema educativo el tema de la reducción frente al tema de pobreza pero también digamos son ciertos logros y ciertas banderas en los cuales la Bogotá humana se enfocó y que permiten que precisamente esa población siga votando por Gustavo Petro y es precisamente esa opción preferencial por los pobres y donde se enfocó ese programa de gobierno de la Bogotá humana entonces aquí eso también lo tenemos mucho que analizar entonces quienes realmente conocen y vivieron de digamos pudieron sentir como se gobierna una ciudad por y para los pobres y para mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas nos va a ser irónico que tú mencionas al principio de tu intervención que hace falta mucha cultura política y conocimiento de los candidatos y cierras tu intervención diciendo que precisamente es en Bogotá donde más se vota a Gustavo Petro esa es una de las grandes dilemas que nos debe dejar ¿cómo es que a pesar del resultado tan mediocre que tuvo Gustavo Petro en la ciudad como prometer 100 mil jardines o 100 jardines y no construyó ni uno solo es que los bogotanos siguen votando por esa propuesta política eso es muy interesante eso se lo rescato y estoy de acuerdo con Marta ahí hay que tener en cuenta también varias cosas yo creo primero que todo algo que tenemos que tener muy claro aquí es que la única campaña que no es del cambio es la de Gustavo Petro yo sí difiero de mi amigo de mi compañero panelista aquí la única campaña que no es del cambio es la de Gustavo Petro porque es que yo no sé qué cambio me representa a mí aliarme con Gustavo con con Roy Barreras con Armando Benedetti sí a mí qué cambio me representa estar con Piat Córdoba entre otras personas que han hecho parte de distintos gobiernos anteriores a a este gobierno del presidente Iván Duque y Gustavo Petro termina convirtiéndose en lo que juró destruir sí Gustavo Petro hoy en día también hace parte de la clase política tradicional cuando uno se da cuenta quién es quien lo tiene rodeado hace parte de la cuenta de la clase política tradicional y asimismo del establecimiento sí porque es que yo no creo que Gustavo Petro si llega a ganar que yo sé que no va a ser así el domingo sí si llega a ganar la presidencia de la república yo no me imagino dándole la espalda a Roy Barreras Armando Benedetti y a todas esas estructuras políticas y maquinarias que están detrás de él y ese establecimiento que él despotricaba no creo que lo vaya a hacer porque sencillamente esta gente se subió a esta campaña y no van a dejar tampoco que él les dé la espalda uno dos lo que decía mi compañero del partido liberal es totalmente cierto este es un dilema muy grande y es un tema de cultura política en el que toca revisar cómo es posible sí que los ciudadanos también caigan en ese en ese tipo de de temas y es en el caso de Bogotá y es cómo está votando Bogotá por una administración que fue terrible sí hay que reconocer que hubo unos avances en materia social eso no se niega pero es que en el resto de asuntos como los que mencionábamos en nuestro compañero pues sencillamente si no cumplió mintió y si no mintió tampoco cumplió entonces ahí hay cuestiones que son necesarias revisar de fondo en términos de cultura política en términos también de conocimiento de la ciudadanía yo creo que la burla hacia los colombianos ha venido de un de una campaña de Gustavo Petro en la que se le dice a los colombianos y más que todo a sus votantes sí porque uno por lo menos que no es votante él uno sabe oiga se están burlando de los demás al decir que es que somos el cambio y está rodeado de las mismas personas del establecimiento y de la clase política tradicional y que va a gobernar con ellos entonces eso eso es muy importante tenerlo en cuenta hay que decir acá que me sorprende escucharlos a mis dos compañeros que están de forma remota sí porque ni Petro ni Petro yo dije una concepción las dos concepciones de cambio pasaron había otra alejada de esas maquinarias y de esas cosas que no pasó sí ¿por qué? porque el 29 el 29 de mayo ¿qué pasó? perdió el establecimiento perdió el partido conservador perdió el centro democrático perdieron sus candidatos perdió el equipo por Colombia y también perdió una opción de cambio ¿sí? porque era otra opción de cambio que estaba alejada de las maquinarias alejada de los de los partidos tradicionales y alejada de los políticos tradicionales pero dos concepciones de cambio pasaron que esas concepciones de cambio hoy hoy están metidas con toda esa plaga de miembros del establecimiento de las maquinarias de las corruptelas eso es evidente ¿sí? primero porque don Gustavo Petro como si si se lo comparto a mi compañero del partido conservador si se está rodeando mal es que para él su gran asesor sea Roy Barreras deja mucho que desear pero también que Rodolfo Hernández se haya negado a discutir un acuerdo con Sergio Fajardo y haya preferido recibir los apoyos de María Fernanda Cabal Paloma Valencia y que ellas hoy sean y del partido conservador y del partido liberal y que hoy sean los grandes gestores los grandes gestores de la campaña de Rodolfo Hernández que por ejemplo en Miami terminen siendo los dirigentes del centro democrático de los colombianos en el exterior los que dirijan la campaña deja mucho que desear por eso digo esas dos opciones de cambio dejan mucho que desear y es lamentable que hayamos tenido que terminar pero a ver David y además Andrés escuchándoles estas reflexiones a todos entonces me queda una pregunta esta pregunta para los cuatro quisiera que cada uno nos dé su opinión y su punto de vista si es así algunos de ustedes coinciden en que irán los colombianos un poco más informados que otros pero ninguno en que hay una información plena a la hora de decidir el voto entonces ¿qué va a pasar el domingo? lo que va a primar es el voto informado el voto útil el voto en contra o será finalmente el voto en blanco y arranco con usted David ¿qué cree? ¿qué es lo que va a primar este domingo si ya descartamos que va a ser el voto informado? sin importarse si se vaya a votar por Gustavo Petro o por Rodolfo Hernández va a ser con un sentimiento de hastío por la política creo que va a ser un tema ya de desprecio por el sistema en sí mismo pero eso es voto útil voto en contra voto en blanco y creo que la gran decisión que van a tomar los colombianos es uno a favor de Gustavo Petro ¿cierto? y otro un gran movimiento que hay en el país que es de antipetrismo que está dispuesto a hacer a jugar la misma lógica que tocó con Iván Duque que fueron cuatro años donde no pasaron las reformas que tenían que suceder y van a votar es en contra de que me parece a mí el gran riesgo que tiene Gustavo Petro en contra de la institucionalidad de las libertades individuales de las libertades económicas de un estado cada vez más grande rodeado más de lo mismo creo que esas dos van a ser las dos grandes motivaciones por las cuales los colombianos van a ir a votar el próximo domingo en su caso Andrés ¿qué voto va a primar el domingo? el voto en contra yo creo que va a ser va a ser fundamental bueno hay que decirlo así cada candidato tiene un voto o Petro por ejemplo miremoslo así Petro tiene un voto más seguro un voto más de su ejercicio de ocho años de toda una carrera casi veinte años de buscar la presidencia sí y pero ese 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 votación puede estarle llegando a un techo está tratando de llamar más a la opinión y al hastío de lo que pueda representar Rodolfo Hernández Hernández tiene más un voto de opinión de lo que ha sido su su figura como un personaje mediático que ha sido sí y hoy está tratando de consolidar o de tratar de llamar a ese voto antipetrista que también tiene algo de dureza pero que pero que tiene que lograr ver cómo evita perder el voto de opinión es decir Rodolfo Rodolfo tiene que llamar a los antipetristas a decirles sí voten por mí pero ojo que yo no ojo que yo no soy el de el de Uribe el de César Gaviria el de Tal el de Pico Gutiérrez sí al primer olfato de uribismo pierde los votos de opinión que le permitieron pasar a la segunda vuelta y le afectarían por eso yo digo los dos son desastrosos yo por mi parte y lo manifiesto aquí lo canto allá yo voy a votar en blanco lo voto como un acto de una manifestación de que ninguno de los dos me convence por supuesto uno de los dos va a tener que ganar porque el voto en blanco no tiene opción legal pero es un voto de hastío de cansancio y que es necesario empezar a repensar las cosas eso significa Marta usted está de acuerdo con esa afirmación que al final entonces estamos condenados colombianos a votar en favor de Gustavo Petro o en contra que al final no es una apuesta por el plan y por lo que representa Rodolfo Hernández como candidato usted comparte esa visión mire yo ahí estoy bueno tengo estoy de acuerdo parcialmente y es porque claro hay un sector que va a votar por Gustavo Petro de manera informada porque realmente creen que es el mejor candidato a pesar de que tenga muchas diferencias incluso en los temas personales lograron quitar ese manto del tema personal de sus diferencias incluso muchas veces políticas para poder que Gustavo Petro pues logre llegar a la presidencia de la república porque es el mejor candidato que hay en este momento versus Rodolfo Hernández empezando por ahí dos claro este es un país que está tan polarizado y precisamente que van hay muchos ciudadanos también el otro sector de los ciudadanos pues va a votar precisamente en contra de Petro en contra de que Gustavo Petro no pueda llegar por un digamos unas concepciones también que se han ido infundiendo no solamente en esta campaña sino en anteriores campañas y es que es un terrorista guerrillero tatatatatatata y entonces frente a ese odio pues votarán en contra de Petro votando por por Rodolfo o simplemente también votarán en blanco pues ahí están las opciones pero sin duda alguna sí me reafirmo en la posición que tuve inicialmente y es que nos falta muchísimo para que nuestros ciudadanos voten de una manera informada y que no sea precisamente solamente por estos temas emocionales por digamos dejándose llevar de las redes sociales de las mentiras y del odio Julián al final que prima el domingo voto útil voto en blanco voto en contra yo creo que yo les voy a contar cómo voy a votar yo voy a votar como dice nuestra compañera Marta no por emociones sino por la verdad yo voy a votar en contra de una persona que ha sido ha estado en contra del orden institucional ha sido un guerrillero que ha estado en contra del orden institucional que ha desestabilizado el orden institucional que ha tentado contra el orden institucional pero usted cree que ese voto en contra que usted plantea que su caso va a ser el generalizado este domingo yo espero que así sea que cuando se cierren las elecciones después de cuatro de la tarde inicie el preconteo yo esperaría que la diferencia sea mucha si es poca si yo espero que sea un voto en contra y este en este caso un voto antipetrista desde mi punto de vista creo que ese va a ser el sentir de los colombianos y que esperemos que se dé también en escrutinios y que se sostenga en escrutinios que en caso tal de que ellos no ganen en escrutinios se respete la institucionalidad y que efectivamente no no se queme o se incendie el país como en algunos espacios han dicho que va a haber un estallido social si no ganan ellos solamente que va a estar muy complicado regálenme un segundito y es que precisamente esas mismas instituciones que tú defiendes tanto firmaron un acuerdo de paz con cientos de hombres y mujeres del M19 para poder participar en estas instancias y que al día de hoy se puede decir que por fin hay digamos una esperanza de que esos hombres y mujeres que firmaron la paz y que y que están haciendo acciones en el marco estatal pues puedan ser gobierno entonces esas mismas instituciones que tú defiendes y que con las que esos hombres y mujeres hicieron ese acuerdo de paz pues hoy nos dan la respuesta de que este es un país que no debe de tener esa sensibilidad de que debe precisamente olvidar esas cosas del pasado porque ya hay un avance frente a un acuerdo de paz no porque es que nosotros ellos sí ellos sí hicieron porque nosotros no podemos olvidarnos de la historia hombres y mujeres de izquierda tienen espacios gracias a la constitución de mil novecientos noventa y uno que fue una ganancia de ese acuerdo de paz con el M diecinueve hombres y mujeres del M diecinueve que se desmovilizaron en un gobierno conservador en instituciones de un gobierno conservador y que yo digo yo digo lo siguiente es que aquí no podemos estar no es que aquí no podemos olvidar la historia aquí no podemos olvidar la historia Marta aquí no podemos olvidar la historia Marta porque es que ese es el problema y es que si nos olvidamos de la historia y de quiénes y de quiénes son las personas pero déjame déjame hablar que yo te dejo a ti terminar yo te dejo terminar a ti lo que dije yo creo que no nos estamos escuchando y creo que hay que hay que organizar un poco pero en todo caso yo quiero preguntarle a Andrés porque creo que esta noche tenemos Camila reflejadas distintas posturas que también evidencian lo que está pensando buena parte del país el que vota en contra el que vota en blanco el que vota por Rodolfo el que vota por Petro pero le quiero preguntar Andrés porque él menciona el tema del voto en blanco cuál va a ser ese mensaje o ese voto protesta que pueda terminar siendo el voto en blanco porque no tendrá valor jurídico pero definitivamente muchos colombianos van a votar en blanco y si creemos que va a incrementar el porcentaje de colombianos que se vayan por esa opción porque no les gusta ninguno de esos radicalismos que estamos viendo en Gustavo Petro y en Rodolfo Hernández absolutamente decir que bueno siempre se ha visto que el voto en blanco al final no tiene los grandes números que da la expectativa yo aquí no voy a hacer y aquí lo aclaro primero no voy a hacer campaña por el voto en blanco no estoy haciendo campaña por el voto en blanco yo estoy llamando a la ciudadanía que vote como quiera votar vote informado vote sí con su emoción pero tampoco se deje llevar por los extremismos pero ¿por qué yo sí voto en blanco? porque es que y creo que hay mucha gente que lo está manifestando y es que sin duda los dos candidatos que llegaron con los discursos que tienen son dos candidatos que no le aportan nada al país y no es porque Petro primero no es porque Rodolfo sea machista simplemente no ya vimos también que la señora de Gustavo Petro es misógina con sus compañeras con mujeres en el campo del periodismo y las trata de que han logrado sus trabajos a través de cuestiones no santas hemos visto la suciedad y la precariedad de los dos candidatos de las dos campañas es que también de cómo están rodeados ambos candidatos y de cómo están diciendo las cosas es que se ve que los dos no son la mejor opción mi voto en blanco es simplemente decir yo no puedo no puedo no tengo la conciencia moral no tengo la capacidad de decir hombre yo voto simplemente por lo útil porque alguno de los dos tiene que ganar no mi voto simplemente es para manifestar que ninguno de los dos a mí me representa y que Colombia debe iniciar en serio un proceso de reflexión para ver si en un país decente en unos años podemos tener candidatos favoritos con mejores posibilidades y mejores discursos me queda un minuto para cerrar este debate porque tengo en la línea a Alejandra Barrios la directora de la MOE horas antes de las elecciones desde la misión de observación nos van a contar cómo está el panorama en el país antes de saludarla quiero hacerles la última pregunta y un poco que especulemos y que hagamos nuestras apuestas para ese resultado David ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro candidato? usted que ha insistido tantas veces en que será muy corta si atreve a dar una cifra ¿cuál será la diferencia en votos de quien gana este domingo? yo le voy a hacer caso a un gran amigo que se llama Alejandro Venegas le voy a hacer caso a su pronóstico 500 mil votos de diferencia a favor de Rodolfo Hernández si atreve ¿usted Andrés? yo creo que va a estar muy muy reñido yo creo que déme una cifra bueno comprometase bueno voy a hacer una cifra pero entre paréntesis entre 100 mil y 200 mil votos chiquita espero 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 equivocarme y más atinar como David porque porque si no ya sabemos a quién a quiénes van a culpar a quiénes van a culpar como lo hicieron durante cuatro años al punto de quemarnos la evaluación la hacemos en el próximo andén pero quiero además escuchar y hacer esta apuesta con Marta ¿usted qué cree? ¿cuál será la diferencia de uno con otro? 500 mil pero a favor de Petro ah bueno ahí está la diferencia con David y finalmente Julián ¿se compromete? ¿qué cifra? ¿cuál será la diferencia este domingo? yo creo que puede ser entre 500 y 700 mil votos a favor de Rodolfo Hernández Marcela no lo voy a preguntar a ustedes para que no nos metamos nosotros en problemas y hagamos la evaluación mejor el otro andén con ellos así que en todo caso sí déjeme déjeme hacerle un comentario con esas cifras que dan quiere decir que el domingo aunque se sepa quién puede ser el presidente va a haber una pelea muy dura una vez cierran las urnas en las comisiones escrutadoras y cualquiera de los dos va a ir a pelear esa diferencia y a intentar quedarse entonces con la presidencia eso es lo que queda claro quienes nos ven quienes nos escuchan a esta hora pues que se sumen a esta apuesta los leemos en twitter en numeral el andén para que allí nos cuenten en el andén de Blue Radio ustedes que creen cuál va a ser la diferencia entre el primero y el segundo de esta vuelta presidencial que nos espera este domingo hemos conversado entonces esta noche con Andrés Hernández Marta Agredo David Cantino Andrés Carmona si tiene toda la razón Hernández es un compañero de las otras colgas por favor bueno entonces enviémosle un saludo a Andrés Hernández al Pacto Histórico y así me despido y le agradezco a usted Andrés a Marta Agredo a David Cancino y también a Julián David Bastos que nos han acompañado en esta noche gracias nos leemos nos escuchamos nos vemos en el próximo Andrés les cuento quién le atinó a este resultado una pausa y en 30 segundos saludamos en el andén a Alejandra Barrios la directora de la MOE ya regresamos a El Andén la alternativa continuamos en El Andén Marcela echa la apuesta muchos oyentes que nos están escribiendo todos coinciden en que la diferencia de votos si está en ese rango de 200 mil 700 mil muy poquitos si atreven a hablar del más del millón de votos así que prepárese porque va a ser un cierre de jornada el próximo domingo y arrancando la semana que además arranca con puente festivo bien difícil sí que va a estar para comerse las uñas definitivamente el resultado y sin duda es una gran responsabilidad la que tiene la organización electoral para el conteo de los votos el escrutinio y todo lo que va a ocurrir el próximo domingo y para hablar de eso de cómo está el país de cómo están las alertas electorales de cómo está la preparación de las autoridades responsables de darle transparencia y garantías a los colombianos nos acompaña se sube esta noche a El Andén Alejandra Barrios que es la directora de la MOE doctora Barrios buenas noches gracias por estar con nosotros con los jóvenes hablando de política en el lenguaje de los jóvenes pues muy buenas muy buenas tardes Camila ¿cómo están? y espero que todos los oyentes estén muy bien y estaba escuchando las predicciones que ustedes están haciendo es decir no se están moviendo del 2 2.5% si estamos viendo comparándola con las elecciones en primera vuelta cada punto porcentual es más o menos 210.000 que las predicciones de ustedes y de su mes de trabajo son unos muy pegados ¿y usted se atreve a hacer su apuesta? usted que también es una autoridad que ha seguido esta campaña de punto de inicio hasta este final que tendremos ya el próximo domingo ¿usted cree que se iba a hacer así de reñido doctora Barrios? pues mira nos quedamos con las últimas encuestas de la semana pasada hasta el cumplimiento del límite de presentación y si hay algo yo te voy a decir que yo no soy capaz en este momento de poder decir qué tan reñido va a ser pero creo que todos en la misión de observación electoral tenemos el corazón en una mano un resultado muy reñido de un punto de dos puntos pues obviamente nos puede poner en una incertidumbre muy grande porque Camila no olvides que cuando se entrega el preconteo normalmente el preconteo llega al 98 o 99% es decir precisamente ese 2% si nada más llega hasta el 98% no sabríamos ese día quién quede elegido presidente de la república que eso puede ser una situación muy compleja para el país con la coyuntura que tenemos además de la policía hablando de manifestaciones de convocatorias y eso se doctora Barrios pues nos puede complicar un poquito la situación de orden público pero hablemos en lo electoral desde la MOE usted con qué panorama está llegando a este domingo electoral cuáles situaciones la preocupan tiene tranquilidad en el dispositivo electoral que hay hoy en el país cuéntenos un poquito de cómo llega a este domingo de elecciones pues mira nosotros estamos llegando con muchísima tranquilidad el domingo de elecciones hemos estado acompañando todo el proceso que ha hecho la registraduría nacional del estado en términos de simulacros de mejoras es decir esperamos poder tener todos un funcionamiento parecido a lo que tuvimos en primera vuelta eso significa con los resultados rápidos una diferencia de menos del 1% entre los resultados de preconteo y los resultados de escrutinio eso de una parte orden público allí sí tenemos unas preocupaciones puntuales que se dividen en dos uno municipios en riesgo por presencia de grupos salvados ilegales creo que todos compartimos la tristeza y la preocupación por lo que pasó en Corinto por lo que ha venido pasando desde algunos municipios del Cauca esos municipios suben de riesgo entonces hay unos temas de orden público que siguen en el Catatumbo bajo Cauca antioqueño donde hay presencia de manera particular o del Golfo de las disidencias del Clan del Golfo o de las disidencias de las FARC frente a la posible presión de los ciudadanos que hay positivo en ese sentido que no se tiene una instrucción nacional para afectación de las elecciones sino se han presentado algunos hechos en municipios y territorios donde tienen presencia el segundo tema es obviamente lo que tiene que ver con las primeras líneas una decisión que se toma de capturar a los líderes de acuerdo a órdenes legales obviamente es una decisión legítima de las autoridades pero a nosotros eso nos pone en alerta porque muchísimas veces ese tipo de acciones lo que hace como se dice coloquialmente es alborotar el avispero claro esperemos que esto no suceda esperemos que se logre mantener tranquilidad que no se esté alborotando el avispero es decir que se consigue es un efecto en contrario doctora Barros con este panorama quiero hacerle una pregunta final porque tengo aquí ya muy poco tiempo usted sabe que con tantos temas políticos esta ha sido una semana muy compleja y muchos ciudadanos quizás se pueden estar preguntando si tienen alguna anomalía si tienen alguna cosa diferente que reportarle a la MOE cómo pueden hacerlo cuando estamos listos para que los colombianos escojan presidente qué canales hay para los ciudadanos bueno un lapicero ahí a la mano los invitamos a que nos escriban al whatsapp 315-266-1969 315-266-1969 es estilasconelvoto.com a que nos comprometemos nosotros a recibir toda la información de los ciudadanos y de las ciudadanas cualquier cosa que les parece que regular no tiene que ser un delito uno puede considerar que algo no está bien y nosotros lo que hacemos es clasificarla e inmediatamente sobre todo en este fin de semana electoral inmediatamente la estamos compartiendo con las autoridades y hacemos la verificación que se requiera para poder actuar rápidamente y de manera adecuada entonces o en www.pilasconelvoto.com o en el 315-266-1969 vamos a estar recibiendo información todo el tiempo compartiéndola con las autoridades y esperamos poder lograr reacciones rápidas y oportunas y esperamos que sea una jornada tranquila en el tema electoral pero también en el de orden público que acaba de describirnos doctora Barrios Alejandra Barrios la directora de la MOE gracias por haberse subido al andén no a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues espero que tengamos un fin de semana tranquilo para reflexionar sobre quién vamos a votar es lo más importante Colombia elige presidente Marcela listas están hechas todas las apuestas ya se jugaron las cartas aquí nos queda el resultado y la invito como siempre tenemos esta cita el otro viernes para que analicemos cómo quedó conformado el ajedrez ahora sí ya con el responsable de esa partida cuando ya sepamos quién es el presidente de Colombia y empezaremos a hacer las predicciones del gabinete y de otros temas y de lo que nos viene para los próximos cuatro años sí señora así entonces Marcela nos volvemos a escuchar Marcela Puentes Camila Carvajal esto es el andén la alternativa